Claro, marica, traigan los cascos y allá, hoy pueden bailar, pero... Claro, estas 10 metros de profundidad, es para buceo. En el primer encuentro nacional e internacional de los golferres. Voy a poner unos tiendecitos para vender cerveza. Para yo, compañero, jugar en ese encuentro. Para evitarme problemas de acá, anda buscando. Porque si tiene la falsa, va a tener venta en fiesta. ¿Quiénes somos, hijueputa? ¡BULTERRY! No, 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 por eso soy el camarógrafo, creo. Todo bien. ¡Ole, cabine! ¡Ole, BULTERRY! ¡Ole, BULTERRY! ¡Ole, BULTERRY! ¡Ole, BULTERRY! ¡OLE, BULTERRY! ¡Con una...